Bienvenido a mi gruta, Macario. Mira, Macario, esta es la humanidad. Aquí ves arder las vidas tranquilamente. A veces soplan los vientos de la guerra, los de la peste, y las vidas se apagan por millares al azar. Las santas, las pequeñas, las derechas, las torcidas. Ahora reina la calma. Mira la azar de oro. Hay que tener más consideraciones con los muertos, porque pasamos mucho más tiempo muertos que vivos. Total, en esta vida, todos nacemos para morirnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!